Chicos, bienvenido a un nuevo video que hace mucho que no hago y yo no pude porque como ya Spiderman está fuera de Marvel, ya terminó Marcos Spider Pérez Marcos Spider Pérez, antiguo, porque ahora no se llama Marcos Spider Pérez, no, 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 ya se llama, miren, Marcos Marvel Pérez Acá está mi canal de YouTube, mira, ya lo actualicé, mira, como yo acá puse, miren, puse acá el logo de Avenger con todos los superhéroes, obviamente, Marvel tiene todos los superhéroes Acá puse Marvel Studios, obviamente, bueno, suscríbanse al canal, busquen Marcos Marcos Marvel Pérez, no, Spider, ya no existe, estos videos ya no son más Spider, bueno, este sí, porque yo antes esto, esto, todo esto, era antes de que Spiderman se fuera Bueno, chicos, terminó el video, fue un poco corto porque es un trailer de la nueva temporada, será la temporada número 3, ya que fue la 2, ahora la 3 y todo lo de la 4 Bueno, suscríbanse al canal y, bueno, denle un like, suscríbanse, ya estoy en, mira, ya, le aviso que el 8 de abril, el 3er aniversario, creo, del canal Y acá, miren, acá dice, no sé si se ve, 140, a ver, si se enfoca, no sé, bueno, le voy a decirle, 143 suscriptoras, dice, suscríbanse, suscríbanse Nos vemos, chao Marcos Marvel Pérez, chao Marcos Marvel Pérez